Me hacían muchas... me ponían trabas, ¿no? Te decían, estás loca, cómo se te ocurre, te decían incluso que Polly puede ser peligroso, que te puede hacer un daño, te decían eso también. Mira, miles, miles de cosas, veía caras largas, veía, no sé, por todos lados, inconvenientes, ya, espinas. Pero como yo soy bien cerca, bien empeñosa y bien que teo cristiana, bien humana, yo dije, no, pobrecito, de largo el caído no hay que ser pues leña, ¿no? Ahora, ¿tú lo llevaste a tu casa porque querías escribir el libro de Polly, porque tenías un interés, digamos, literario en este proyecto o porque querías simplemente ayudarlo? Quería ayudarlo, así, de arranque, toda mi vida en Cajamarca, toda mi vida, o sea, ese es mi informe de ser. ¿Dónde los instalaste en la casa? ¿Es una casa grande? No, es un departamento pequeño, pero adentro hay un cuarto independiente, al ladito hay un patio y una cocinita, entonces ellos vinieron prácticamente a formar una especie como mini departamentito para ellos, ¿no? Independiente, con su bañito, ¿no? Independiente. ¿En un cuarto los tres? Aparte, sí, o sea, ya, y la sala, el comedor, todo, todo, pues compartíamos toda la familia, como familia americana, como dicen, ¿no? Y entonces tú le dabas todo a ellos, le dabas todo a ellos, los alimentabas, sí, sí. ¿Comen bastante? Mario, ¿tiene buen apetito? Sí, le gusta comer cosas ricas, que le prepare postres, tortas. A mí también me gusta, por eso yo lo llamaba, ¿no? Y él preparaba tagrines cantando, mamá mía, mamá mía, y de repente se le prendió el foco y digo, oye, loro, ven, ven a cocinar, ¿no? Y ahí empezó, pues, no a funcionar el libro, porque sin pensar, ¿no? Porque yo decía, él me decía, ¿sabes qué, Javitita? Me decía, yo tengo una escritora que no me gustaba, me decía, vamos a la playa, vamos al restaurante, díctame. Y no me giraba nada, nada me salía, ¿no? En cambio yo no le decía, díctame, nunca, nunca, nunca escribí delante de él. Y él me iba a mi cuarto a escribir. Bueno, tengo mucha curiosidad de que nos cuentes cómo fue, digamos, la redacción del libro, que me la metí en corte, antes del corte. Te llevabas bien, te llevas bien con la esposa de Poggi, digamos, estar allí en un sitio relativamente pequeño. Tú, Mario, y la esposa no creabas ciertas tensiones. ¿Ella cómo te veía a ti? Honestamente, Magdalena. Ya, sí, tú sabes que mi característica es la verdad, como es tú. Muy bien, nos hemos llevado, nos llevamos, nos seguimos llevando. Ella tiene un poquito de mal carácter, mal geniada, mal geniada. Pero tiene ratos bonitos, en los ratos bonitos yo la agarraba para el libro, pues la utilizaba. Ven, ven acá, ven a hablar. Súlta lo que puede sentar. Y en tus ratos malos, en tus ratos feos, cuando le venía el mal genio que hacía, ¿le gritaba a Mario? Le echaba agua. Y a mí también. ¿Le echaba agua? ¿Agua fría o agua hirviendo? Agua fría, agua. No, hirviendo, no. Pobre Loro lo hubiera cocinado. Lo hervía. ¿Por qué les echaba agua? De repente, Poggi, es que no se baña muy a menudo. No, no, es bien limpio, mi viecito, porque él sabe que a mí no me gustan más los olores y la gavita tiene buen olfato, así que baña, baña, agua caliente, el cuarto olor a bañar. ¿Se baña todos los días, Mario? Sí. La que no se baña es la señora. Ah, ella no. ¡Ay, se mata! Ella, digamos, ¿con qué frecuencia se baña? Muy pocas veces. Estira la cosa, estira la cosa. Como que le tiene miedo al agua. ¿Aquí, no? No te toques, la verdad. Y ella se conoce que es muy franca, ¿no? Y ella le tiene miedo al agua, ¿por qué le estiraba agua a Mario y a ti? ¿O esto lo sorprendió a ustedes en alguna circunstancia que a él le pareció inapropiada? No, no, no. Yo a Mario lo veo como un padre, ¿no? Yo lo veo un padre porque mi papá también es bien loco, como él, ¿no? Ya, y lo veo a él que rasga las patas, ¿no? Como siempre he dicho, ¿no? Como una vieja tacaña, ¿no? Porque ya de lejos ya sé que es él por sus pasos, todo cancino, ¿no? Y llegaba Gavetita, tocaba la puerta, ¡tengo hambre! Y yo estaba a duerme y duerme, ¿no? Y tenía que levantarme. Ya, pues, ahorita, ven, te cocino. Pero ven, yo te ayudo. Y quería meterle hasta mil de abejas a los tallarines. O sea, se le ocurría cualquier locura, ¿no? Me da risa y me da... ¿Cuál es tu plato favorito? Tallarines al al Alfredo, pero le echa de todo, todo lo que encuentra, ¿no? ¿Como qué le echa, por ejemplo? Tallarines y luego, este, jamón y queso y... Huevo, le echa miel de abeja, le echa mantequilla, bastante ajo, tomate, cebolla y si hubiera vino, le echa también le echa. Debe tener un aliento bastante recio, ¿no? Ya, no le digo, no le digo. De lejos nomás trabajamos el paracaridad. Oye, Magdalena, tenemos que hacer un corte y luego nos vas a contar, por favor, cómo escribieron Mario en este libro y, sobre todo, qué cuenta Mario en este libro. De repente puedes leernos algunos fragmentos, ¿no? Ya, Jaime, lo que tú dices, Jaime. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte en el programa. Gracias, Jaime. Hacemos un breve corte, seguimos con la Magdalena de la Fuente, la escritora Lío de Pollo y luego vienen los magníficos de la noticia. No se los pierdan. Ya volvemos. No se los pierdan. Bienvenido de vuelta al programa. Magdalena de la Fuente, escritora ella, autora del libro de Mario Pollo, que va a salir muy pronto a la venta. Está aquí con nosotros, luego vienen los magníficos de la noticia. Yo en el corte he tenido una charla muy privada con ella y he podido comprender por qué es tan amiga de Mario Pollo. Magdalena. Ya están, digamos, ya están Mario, su esposa que se llama Nelly, neurona, instalados los tres en tu departamento de Miraflores, ¿correcto? Estaban, ya no. Por eso, ah, ya se me dudaron, digo, estoy, estoy situando el contexto de la historia. Ah, sí, en un momento, sí, disculpa, yo no digo que disculpa. ¿Cómo es que comienzan a trabajar el libro? ¿Establecieron una disciplina, una rutina de trabajo? No, mira, fue tan, tan así que te digo, descontánea, tan irrevisible, por ejemplo, la primera noche que fueron ellos a dormir a la casa, se instalaron, y salió él del canal, ¿no? Y yo le dije, vamos a la casa, le digo, sí, me dice, estoy soñando, te dice, me dice, Gavieta, a tu casa, voy a dormir, voy a convivir contigo, pero conmigo no, le digo, con tu mujer, le digo, aclara, ¿no? Y su mujer le dice, sí, claro, de ella nos va a llevar a la casa, todo bueno. Se fueron a la casa, al día siguiente de la mañana, y se ha dormido, porque trabajo todas las madrugadas, ¿no? Escribo, leo bastante. Y de repente, yo estaba ya, entre sueños, cuando escuché que alguien me limpiaba a la mesa, pero así fuerte, y bailando. Yo me despierto y lo veo a Mario limpiando la mesa, y me dio una ternura, y le digo, Mario, ¿qué haces? Deja, eso lo hace el empleado, lo voy a hacer yo más tarde que me levante. No, me dice, Gavietita, yo de algún modo quiero compensar, ¿no? Tu hospedaje, eres muy buena. Y me dio, no sé, tanta lástima, y le dicen, no, Mario, que eres un doctor, que eres un psicólogo, eres un profesional, un actor. No, déjale, le digo, eso es para, cuando no hubiera empleada doméstica, pero, ay, le digo, además, yo soy mujer, yo lo hago, le digo, además, le digo, yo no soy feminista, por si acaso, soy más machista, ¿ya? Ay, bebé, adentro, y ahí empezó todo, ¿no? Puse mi música, todo volumen, y el Gavietita baja, ay, no, disculpa, Mario, le digo, pero... Eran horas de la madrugada, aquello. ¿Ah? Eran horas de la madrugada. No, no, o sea, no. Era la madrugada. No era la madrugada, porque yo me levanto, me voy bebiendo, es que toda la madrugada escribo, más bien leo. Ah, ah, era la mañana. En la mañana. Perdón, no entendí bien. Sí, en la madrugada, no. Entonces... Trabajamos después de la madrugada, después. Ok. ¿Y todos los días se sentaban a escribir? Sí, con dos velas rojas, que casi te las traigo acá, después dices, no, mucho rojo. Te decían, vaya. ¿Por qué las dos velas rojas? Mira, yo soy antropóloga, ¿ya? Y es un ritual, yo he trabajado en el campo, y cuando fui a mis prácticas de campo con obreros, con campesinos, siempre al lado del fogón, como una gata que ronroneaba ahí, ¿no?, con la gente, ¿no?, una gata techera. Entonces, hablando, mediante el fuego, es como que te estimula, ¿no?, como yo le digo, como que los conchos inconscientes salen a flora, ¿no?, ¿cierto?, o sea, las rapas de adentro, ¿no?, todo sale, y te da, que te dio más facilidad, más, más liviandad para hablar, para escribir. O sea, que era como un estímulo. Sí, así como un ritual. ¿Escribían siempre en tu casa o se iban a algún lugar a seguir escribiendo? Un día, se le ocurrió a él, me dice, Gavitita, vamos, toda la familia, mismo tipo americano, en el carro verde, ya. Mario tiene un carro ahora, ¿verdad? Sí, entonces yo me imaginaba, pues, ¿no?, un carrito, pues, no, no, ya, pero salgo y le digo, ah, tu carro está bien, está bonito, para no bajarle la moral, está lindo tu carro, le digo, vamos, sube. Y la gente me miraba, pues, decía, esa mujer está loca, como al lado de Mario Pollo, ¿no?, un carrito, pues, así, viejito, estartalado, ¿no?, y su mujer le decía, oye, pero este carro no tiene espejo, este carro está lleno de polvo. ¿Cómo lo había conseguido, Mario? Le habían regalado ese carrito. ¿Le regalaron un carro? Sí, le habían regalado. Y él está emocionado. ¿Qué marca es? ¿De qué año es? Creo que de la época de Picatiel. Es muy viejo el carro. De la época de Cispreble y más o menos, sí, del rock and roll. ¿De qué color es? Me ha encantado que lo ha pintado de una manera estrafalaria, le ha puesto algo... Sí, le ha pintado verde, pero lo que más risa me daba, que un vago por ahí con, como es puro tierra, ¿no?, ahí en espejo, había puesto loco a bordo. Yo, entonces, ya que no se vi eso. Yo, entonces, ya que no se vi eso.